Pongo mi vida en tus manos, dulcísima madre de nuestro Señor Tú que si sabes de angustias, de espadas que hieren todo el corazón Pongo mi vida en tus manos, las dificultades por las que ando yo Sé que al estar tú conmigo, tu ámparo es mi abrigo en tu santo amor Mi esperanza eres María, madre de mi corazón Lléname con tu fragancia cuando me aplica el dolor Que nunca me faltes María, el aliento santo de tu gran amor Pongo mi vida en tus manos, y que todo sea voluntad de Dios Mis dolores y cansancios en tus manos pongo yo Intercede madre mía, te suplico en mi oración Que nunca me faltes María, el aliento santo de tu gran amor Pongo mi vida en tus manos, y que todo sea voluntad de Dios